¡Hola! Bueno, pues hacía mucho que nos hacía un vlog, la verdad echaba de menos hacer un vlog así, aunque no sea de scrap, pero quiero explicaros cosas, así que voy a ello. Bueno, primero de todo, perdonadme por todavía no haber soído ningún vídeo de scrapbook, la verdad es que todavía estoy de exámenes, o sea, llego tan cansada a casa de estudiar y de hacer cosas que se me quitan las ganas de todo, en serio, o sea, es horrible. Pero, bueno, intento hacer un poco para que tengáis algo en el canal, tranquilos, porque si me preguntáis por cosas de Navidad, van a haber cosas de Navidad en el canal. Pensad que ahora, cuando llegue a finales de noviembre, va a ser cuando todo el mundo prepare cosas de Navidad, de December Daily y cosas, así que yo también lo haré. Estoy todavía pensando cómo voy a hacer este año el December Daily, porque quiero hacer uno, aunque sea una cosa sencilla, quiero hacerlo, entonces, bueno. Bueno, también ya dentro de poco, en unos días o semanas, os comentaré una cosa muy guay, pero que todavía no os puedo decir nada, porque quiero que sea una sorpresa también para vosotros. Entonces, el December Daily que yo haría sería desde el día 1 de diciembre hasta el 25, que son los típicos. Luego nosotros los españoles, pues los hemos adaptado hasta finales de diciembre, con Año Nuevo, Reyes y tal y tal. Pero bueno, yo quiero hacerlo hasta el 25 y ese es mi plan, también quiero hacer tarjetitas y cositas, que también, pues eso es lo más normal que hay en el canal de Navidad. Y si tenéis alguna propuesta de algún adorno o detalle o así, que también queréis tutorial, me lo dejáis en el comentario, por favor. Y pues, hablando de Navidad, mi padre me compró el otro día estas luces de Navidad, bueno, no son solo de Navidad, sino son para decorar. Son LEDs, pero son como tiras para que hagas cosas de este tipo. Ya sé que no enfoca la cámara, pero bueno. Es de ese tipo de luces, entonces yo tenía puestas unas que eran de colores, muy grandes. Entonces, que van a cambiar de color así constantemente, pero pues estas me gustan más porque tienen un regulador de, bueno, de modos, ¿no? Entonces tiene, pues que si parpadea, que si es tipo flash, que si primero se encienden unas y después otras, o sea, tiene varios modos. Y me gustan más, entonces creo que pondré esas de decoración. Si no es en la pared, lo pondré pues aquí en la estantería esta que tengo cosas de scrap. Para que sea chula cuando hagan los vídeos, que se vea de fondo. Y pues hablando de vídeos, tengo varias cosas que deciros de vídeos porque tengo varias cosas pensadas para hacer. Bueno, a ver, primero de todo, lo que yo os había prometido es una reseña de los mangas que me leyese, que son estos de Junji y Toh, que ya los he leído, los tres que compré. Y como os prometí en el vídeo anterior, os voy a hacer una reseña de los dos. Uno es este cortito, bueno, veis que son tres. El más cortito va a ser nada, un vídeo súper corto porque es un libro que son pequeñas historias, historias cortas del mismo tema. Pero son historias cortas con diferentes personajes. Y los otros dos son una serie que son dos mangas solo, que esa también está muy muy chula. Entonces os haré reseña de las dos series de manga. Y pues también os tenía que hacer el vídeo del bullet journal. Bueno, que ya no sé cómo llamarle porque para mí lo uso para todo. O sea, mi bullet journal o como queráis llamarlo, no es solo una jena sino que es un libro de notas, un libro de... Yo qué sé, para hacer algún ejercicio rapidito, para repasar alguna asignatura de clase. Yo qué sé, son muchas cosas. Entonces también tengo pendiente de haceros un vídeo porque ya tengo varias cosas avanzadas. Con lo cual os podría hacer un vídeo un poco más decente. Y enseñarnos más cosillas. Entonces también tengo ganas de hacer eso. Y por lo que sea cosas de scrap, la verdad es que no he tenido tiempo de avanzar nada. De hecho, tengo dos proyectos que son el destrozo este diario y el smash 365 que son mis principales proyectos de scrapbook ahora mismo. Y la verdad es que ninguno lo he podido avanzar. En el smashbook tengo que imprimir fotos, así que en cuanto las imprima haré páginas y os haré vídeo. Pero lo que sí tenía pensado es hacer un vídeo de lo que tengo hecho hasta ahora porque es mucho. Entonces os haré un vídeo de todo lo que tengo hecho hasta ahora. Hasta ahora que estamos en noviembre. Sin contar que pues no tengo hecha ni la página ni de octubre, ni de septiembre, ni de noviembre. O sea, desde septiembre creo que no he hecho nada de scrap. Básicamente no he podido hacer nada de scrapbook porque el estudio me coge mucho, mucho tiempo. Y sobre todo ahora el segundo de bachillerato es el último curso y necesito apretar todo lo que pueda para que las notas sean lo más altas posibles y conseguir pues que con suerte me den una beca o algo así para el primer año de universidad. Es algo un poco complicado, pero es lo que tiene ser estudiante, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que eso, no he podido hacer nada de scrapbook. Tengo mucho mono de scrapbook, lo he hecho muchísimo de menos. Y en cuanto me ponga creo que no me voy a separar de él nunca más. Lo único que hago de scrapbook es el bullet journal y lo que más hago es dibujar y escribir y así porque es lo que más me distrae y me relaja aunque sea un poquito. Pero de cosas de páginas de scrapbook con fotos, con texto, con journaling, no he hecho nada. O sea que imaginaos, tengo ahí todo acumulado. Pero bueno, espero que ya pronto esa semana misma, hoy estamos a día 9 de noviembre, espero esta semana misma poder hacer algo de scrap, aunque sea un vídeo, un vídeo o dos. Pero bueno, este blog, los blogs sí que ahora mismo cuando estoy de exámenes y tengo poco tiempo de scrapear me gusta hacer los blogs para explicaros lo que voy haciendo. Porque aunque no me dé tiempo a hacer un vídeo de algo de scrapbook, os lo enseño por aquí o os lo comento y ya me va bien, ya me gusta. Así que voy a ir haciendo cosas y os voy a enseñar qué estoy haciendo hoy, que toca día de estudiar. También os quería comentar que todo este espacio de aquí, bueno, como sabréis esta es mi estantería predilecta, en este espacio de aquí lo tenía bastante desordenado con cosas de clase, entonces esto, aunque la revista esta esté así tumbada porque no se aguanta de pie, está bastante ordenado porque, bueno, como veréis aquí están las luces que os he enseñado y aquí tengo una cestita con varias cosas que estas son las cosas desordenadas, digamos, eso es lo único que está desordenado. Lo demás pues está en cajitas, esta taza me la regalaron en el salón del manga y me gusta muchísimo y pues aquí tengo básicamente papel para, en plan, libretas pequeñas y cositas. Dios, es que mirad, me destroza este diario hace tanto. Esto es una foto del verano esta, o sea, me acuerdo de cuando me la hice y todo. Es, no sé, tengo mucho, mucho mono de hacer scrapbook, de dibujar, de pintar. Estos libros me encantan. Aquí también tengo que terminar esto, pero hay cosas que de verdad me enamoran de estos libros y de esto. No sé, estoy, quiero scrapear ya. Quería deciros que sepáis que ya a partir de ya, en cuanto suba este vídeo o la semana que viene, podéis ya pedir encargos, bueno, encargarme los proyectos de Navidad, tanto sean tarjetas, como detalles, como álbumes. Bueno, os aviso de que ya a partir de que suba este vídeo o unos días más tarde, ya podéis hacerme los encargos tanto de tarjetas, como álbumes, como detalles de Navidad. Básicamente, ¿por qué os aviso tan pronto? Pues básicamente es porque en diciembre correos se vuelve loquísimo y los envíos tardan mucho en llegar a sus destinos. Entonces, más vale pedir las cosas pronto y que lleguen, aunque sea un poco más pronto de lo previsto o más o menos la fecha prevista, porque si los envío en diciembre o a mediados de diciembre seguramente tarden muchísimo en llegar, puede que lleguen a finales y los esperabais antes porque me ha pasado de enviar cosas a principios de diciembre y que lleguen a finales, con lo cual es un poco complicadillo. Así que si alguien está interesado en hacerme algún encargo, que me deje un comentario debajo de este vídeo o también podéis enviarme un mensaje a la página de Facebook, que siempre está en el canal, arriba de todo donde está el banner, ahí tenéis el link de la página de Facebook y si no, debajo de cada vídeo, en la descripción tenéis todos los links, así que no dudéis en decirme nada. Bueno, pues de aquí estoy de vuelta, me veis con el pelo así todo feo porque me tengo que duchar. La verdad estoy bastante cansada, me lo podréis notar en la voz, cuando estoy muy cansada la voz se me pone ronca. No mucho, no voy a medudar, pero a veces me pasa, porque llevo toda la tarde estudiando y la verdad estoy muy 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 cansada, con un dolor de cabeza impresionante, que no me puedo ni aguantar. Bueno, pues eso, ahora lo que voy a hacer va a ser ir a ducharme y relajarme y ya pues seguramente irme a dormir. Ay, ya espero que... mañana no creo, mañana jueves no creo, pero seguramente el viernes grabe algo, así que tendréis un vídeo del viernes. Y bueno, nada, que muchas gracias por apoyarme, por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.